Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas, chicas. El día de hoy decidí prender la camarita y sentarme a grabar un videito a Relate Conmigo. Todavía no me ha regresado completamente la voz. Estoy tratando de hablar lo más calmada que pueda, hacer pausas para cuidar mi garganta. Pero tenía ganas de sentarme a conversar con ustedes y de probar, miren, miren, probar este set de brochas. ¿Se acuerdan que en este videito a Relate Conmigo les dije que quería comprarme este set? Bueno, me esperé hasta que tenían un buen cupón de descuento. Creo que también puse el cupón de descuento de la página de VK Beauty y aparte el cupón de descuento de Niki La Rose. Y me salió como el 35% de descuento. Entonces, estoy emocionada, quiero probar este set con ustedes. Y quiero probarlo con mis maquillajes amados, adorados. Esos maquillajes que yo sé que me han dado mucha felicidad este año 2023. Entonces, vamos a hacer eso el día de hoy. Y voy a tratar de hablar despacito. No piensen que estoy triste y sin ánimos, no. No, solamente mi voz es la única que está así. Realmente, por dentro, estoy que brinco de alegría. Porque por fin tengo ánimos. Por fin me puedo levantar. Por fin puedo conversar con ustedes. Y maquillarme. Tenía ya cuánto tiempo sin maquillarme. Caímos enfermo con Ángel el 18. El 18. Y hoy estamos 27. Entonces, casi 10 días. Así maquillarme. Así que... Comencemos con este. Abélate conmigo, chicas. La primera cosita que me voy a poner, chicas, es este primer de Clio. Afortunadamente, antes de enfermarme, tuve la oportunidad de probarlo. En este videíto, en este videíto vlog, ustedes me vieron cuando lo apliqué. Y me encantó. Hidrata muchísimo la piel. Cuando me levanté, me puse mi cuidado de la piel. Me puse una capita de aceitito. Para ayudar un poco a mi piel a recuperarse. Porque siempre que me da gripe, mi piel queda súper extremadamente reseca. Voy a agarrar un poquito de este otro primer de Hourglass. Pero un poquito. Un poquitín, un poquitín. Así, miren. Chiquitito, chiquitito. ¿Sí ven? Ahí. Y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar justo en esta zonita de aquí. Y ya está. Un poquito aquí. Un poquito nada más. Y la base que voy a usar el día de hoy, chicas, es esta base de Chanel. Esta es la de Beige. Yo la tengo, por si acaso, en el tono BD21 y en el tono BD31. Les voy a mezclarlas. Una dispensadita de la BD21. Perdón, 31. Y otro poquito de la BD21. Ahí. Listo. Esta base me encanta. Entonces, bueno. Ha llegado así la hora de probar el set de Niki. Ahí está. Esta brochita de aquí. Esta es la N17. Es una brochita, ¿sí ven? Dual. Este lado de aquí está diseñado para aplicar productos en crema o líquidos. Y el lado de acá para aplicar productos en polvo. Entonces, voy a usar esta brochita para aplicar la base. Con este ladito de aquí. Entonces, voy a ir aplicando de poquito en poquito. Que decía, como mi piel ha quedado. Se ve demacrada. Y para terminarla de rematar, chicas, se me acabaron las vitaminas. O sea, vamos a salir con Ángel a comprar vegetales y frutas. Entonces, voy a ver si también me compro mis vitaminas. Wow. Esta brocha está espectacular. Mi brocha favorita para aplicar la base. También es de VK Beauty. Es la... Esta de aquí, la 101. Me encanta. Es bien bonita. Me gusta porque aplica súper rápido la base. Y lo que noto... O sea, la diferencia que veo con esta de aquí. Es que esta de aquí... O sea, me ha un... Un acabado más natural. Siento que con la brochita, con la 101. Tengo más cobertura que con esta de aquí. Esta de aquí se parece como una esponjita. Como la Beauty Blender, ¿saben? Tengo que volver a usar esta brocha con... Quiero usarla con la base de NARS y la de Jojo Armani. Con esas dos mezcladitas. Y usar esta brochita con esas bases. Para ver qué tal me va. Pero siento que con esta base de aquí. Que es una base a base de agua. Y bastante ligerita. La base se ve súper natural. Finita, finita. Entonces, sí. La podría comparar como con el acabado de una Beauty Blender. Está linda esta brocha. Necesita una brocha así. En medio del acabado de la Beauty Blender. O sea, en cuanto quiero que la base se me vea muy finita. Que no se me vea mucha cobertura. Que no se me vea mucha cobertura. Linda. Amo esta brocha. Pero voy a poner un toquecito más de base. Justo en esta zonita de aquí. Para darle un poquito más de cobertura a mi rostro. Solamente en esta zona que es donde tengo unas marquitas. Listo, chicas. Ahora sí, voy a aplicar el corrector. Voy a usar mi vieja confiable. Este corrector de Make Up For Ever. El HD Skin. Yo lo tengo por si acaso en el tono 1.4 Y y 2.0 R. Siempre me gusta agarrar el 1.4. Que es el más clarito. Ponerlo en esta zonita de aquí. Y así vamos a agarrar el 1.4 Y y 2.0 R. Spoiler, spoiler. Estos correctores de aquí lo van a ver en mis videitos de mis Premios Fabulosity 2023. Adoro esos correctores. Listo, chicas. Ahora sí, voy a agarrar esta brochita. Esta es la N16. Miren. Tiene estas formitas. Miren la puntita. ¿Sí ven? Tienen como el diseño que tiene. Bueno, supuestamente eso hace que difuminar el corrector sea maravilloso. Y es cierto. Ok, creo que he encontrado mi brocha final favorita para difuminar el corrector. Qué belleza. También vi que Niki la usaba para aplicar el primer. Lo ponía en todo el párpado. Pero yo la voy a dejar para el corrector. Qué suavecita que es esta brocha. Qué bestia. Una suavidad espectacular. Bueno, chicas. Conversemos un ratito, ¿les parece? Les cuento que Ángel y yo teníamos muchos planes para esta Navidad. Y nosotros decíamos como que, a ver, no queremos enfermarnos. Y ustedes nos vieron que en los videitos vlogs nos fuimos a poner la vacuna del COVID una semana. Esperamos una semana más y nos fuimos a poner la vacuna para la gripe. Y faltaba una vacuna más. La de la R algo. O sea, Ángel otro día me dijo, no te olvides. Pero siempre se me olvida el nombre. R, C, R, C, P. Bueno, nos faltó esa de ahí. Yo dije, ok, esa, bueno, no, 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 no hace falta. Esa fue la única que nos pusimos. Y caímos enfermos el día, el siguiente día, fuimos al cine con John. Con John fuimos el día domingo a ver Napoleón. Bueno, salimos y el día lunes Ángel ya estaba mal. Estaba que tosía, que estornudaba. Todo comenzó con un estornudo. Ya por la tarde del lunes, Ángel comenzó a tener fiebre. Yo me asusté. Yo estaba cuidando y yo no tenía nada desde ese momento. Hice sopa. Bastante sopa, o sea, suficiente para que él estuviera tomando sopa. Y al siguiente día, amanecí yo mal. Los mismos síntomas que tenía Ángel. Pero yo también tenía el estómago flojo. Y una congestión nasal tremenda, horrible. Chicas, pausa. Para hablar de esta brochita. Qué bestia. Adoro esta brochita. Espectacular. Voy a usar la N14. Miren, tiene esta forma en cambio. Esta de aquí la voy a usar para aplicar polvito, para sellar el polvo en el corrector y en esta zonita de aquí. Este es otro producto que sigue siendo favorito. En el año Fabulosity 2022, yo les hablé de este polvito ya. Este año nadie lo ha desbancado. Este bebito de Givenchy, el Priest Liver. Liver, 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 liver. Es espectacular. En mi resolución de 2024, voy a poner, Vanessa, tomo un curso de francés. Ya está, voy a hacerlo. Voy a estudiar francés para este año que viene. Bueno. ¿Qué iba? Ah, ya, le estaba contando. Bueno, Ángel cayó enfermo. Yo caí enfermo el martes. No nos volvimos a levantar después de ese día. Por suerte, yo había hecho sopitas y suficientes. Entonces, comimos el martes la misma sopita del lunes. Para el día miércoles, ya los dos estábamos muy, muy mal. Ninguno se podía levantar. Creo que fue Ángel el que se terminó levantando ese día para hacer sopita. No, yo, yo me levanté, sí. Me levanté e hice aguados de pollo ecuatoriano. Asimismo, hizo suficiente para dos días. Comimos miércoles y jueves. Y solamente podíamos comer eso. Nos dolía tanto la garganta que no podíamos pasar nada más. Nada que fuera duro, nada más. Solamente líquido. Todo era líquido. Nos acabamos los jugos de naranja que tenemos en el refrigerador. Teníamos dos, por suerte. Nos los acabamos de uno. Lo único que nos placía tomar era jugo. Jugo de limón, de naranja. Té. Uh, tomaban mucho té. Yo comencé a hacer el té en la noche, el té que viene con canela, jengibre, limón y miel. Ese té también siento que nos ayudó muchísimo. Nos ayudó bastante con la congestión, sobre todo. Porque mi problema era la congestión. O sea, no podía respirar. Yo les dije en el videíto vlog, les conté que me había puesto a llorar. Me puse a llorar porque me sentía muy mal. Fue en la madrugada del jueves para levantar. O sea, para levantar el viernes. Me sentía tan mal. Me puse a llorar. Y me puse a llorar porque pasó algo que me vino de mucha ternura. Miren, Mila, que por cierto está aquí conmigo. Mila se acuesta a dormir con nosotros, pero por nuestros pies. Siempre hace eso. Nunca se acerca a nosotros. Se pone siempre por nuestros pies. Y así ella siempre ha dormido. Justo en los días que estábamos, Ángela y yo así bien enfermos. Y que nos sentíamos mal. Mila, como nunca, comenzó a acostarse al lado de nosotros. Y cuando yo estaba llorando, Mila se sube a la cama. Se pone al lado del... O sea, en la almohada. Viéndome a mí. Yo la estaba viendo a ella. Y me miró con unos ojitos de amor. Y me puso la manito, la patita. Me la puso aquí. Son esas cosas, chicas, que tú no necesitas hablar un idioma, un lenguaje para entender. Solamente con un gesto, una mirada. Mi corazón se derritió. Y yo creo que me puse a llorar más porque me dio tanta ternura de ver cómo ella se notaba que estaba desesperada y nos estaba cuidando. A Ángel no lo dejaba en las tardes. Se acostaba con Ángel, lo abrazaba. Una divinura, mi hijita. Nos veía bien mal. Soy tan mal que seriamente estábamos pensando en ir al hospital. Y decíamos, bueno, si es que... Si es que nos sentimos bien mal, bien mal, tenemos nosotros que ir al hospital. Pero la preocupación era con que íbamos a dejar a Mila. ¿Quién la va a cuidar? No sé, voy a comenzar. Esa es otra cosa, otro proyecto de este año. Voy a buscar a alguien que... O sea, aquí hay una persona en el edificio que puso un mensaje diciendo como que para hacer intercambio... O sea, cuando alguien viaje, que ella te cuida tu mascota. Pero cuando ella también viaja, que tú le cuidas tu mascota. Voy a comunicarme con ella. Ya mismo le voy a escribir. Para tener, por si acaso, un contacto. Sobre todo aquí en el edificio. Porque a mí no me gustaría llevar a Mila a otro lugar. Porque ella no se acostumbra. Ella quiere estar en su casita. Bueno, chicas. Ahí está. Este polvito me encanta. Es bien lindo. Ok. Voy a agarrar ahora sí, contorno en crema. Este contorno que pedí este año, de Tom Ford. Este es del tono Intensity. Oh, bueno. Este de aquí me acuerdo que lo pedí con los puntos de Sephora. Sí, todas las cositas de Tom Ford las he pedido cada vez que tengo una tarjeta de Sephora. Ahí aprovecho. Ok. Voy a agarrar ahora sí, la brochita N15. Este de aquí vi que lo usaban también para aplicar base. Para sellar el maquillaje con polvo. Pero Niki dijo que también podían usarla para aplicar el contorno. Entonces yo voy a usar productos en crema o en polvo. Entonces voy a usar esta de aquí para aplicar el contorno en crema. De un lado y del otro lado el contorno en polvo. Que a mí me gusta siempre sellar con contorno en polvo. Entonces estos van a ser mis dos bebitos. Para contornear y broncear. Ahí. Uh. Bueno, en serio de aquí están hechas estas brochas. Una suavidad espectacular y difumina los productos en crema de una manera espectacular. Wow. Déjenme mostrarles la brochita, miren. Estoy suavecito, suavecito. Uh. Y hablando de suavidad. Este abrigo que cargo ahorita. Es un abrigo cardigan. Chicas. Es de la línea Dazi. Qué divino abrigo. Lo único que tuve que haberlo pedido en talla S. Lo pedí en M. Porque a mí me gusta la ropa grande. Pero este de aquí está exageradamente grande. Tuve que haberlo pedido en S. Miren. Es demasiado grande, ¿verdad? Miren, pero está súper suavecito. Está perfecto para estar así en casita. Solamente quiero andar vestida así ahorita aquí en la casa. Tengo que encontrar toda abrigadita. Cargo medias. Medias de peluchito. Porque no quiero agarrar ningún resfriado. Tengo pánico. Pero estoy como que Dios mío, por favor. Que no me den otro chuponcio más. Quiero terminar el año bien. Ok. A ver, chicas. Voy a agarrar el otro ladito de la brocha. Y voy a aplicar el bronceador en polvo. Este es el de Dior. Este es el tono 05. Ahí está. Ay, este bronceador. Qué bestia para amar este bronceador. Me encanta. Es extraño que no se me haya hecho un hueco en este bronceador. Porque sí que lo uso. Tengo ganas de probar esta brochita aquí también como rubor. Sobre aplicar el rubor. Entonces, voy a hacerlo. Voy a probar este lado con el rubor en crema y el lado de acá, el rubor en polvo. Este dúo de Patrick Tan, primero tienes que aplicar el rubor en polvo y luego el rubor en crema. Ay, Dios mío. Hasta hablar y pensar se me hace difícil. Es como que... Déjenme retirar el exceso. Dios mío, este rubor es súper, súper pigmentado. Tengo que tener muchísimo cuidado. A ver, admitamosle, Vanessa, ya. Sé honesta. Si te gusta el rubor, no te hagas, no te hagas la loca. A mí me gusta el rubor. Me gusta que esté intenso. Déjenme ver si Ángel me escribió porque se fue con John. Que para esto, gracias a Dios, a John no le pasó nada. Lo estuvimos llamando el martes, el miércoles, para preguntarle si por si acaso él se había contagiado de algo. Y no, él estaba bien. Gracias a Dios. Porque nosotros decíamos con Ángel, Dios mío, si nosotros estamos así, no nos queremos imaginar si es que a John le da lo mismo. Lo pueden estar hasta hospitalizando, imagínense. Sí, nosotros estábamos súper mal. Pero bueno, gracias a Diosito. Eso también nos mantuvo bastante contentos. Ya como que, bueno, por lo menos él está bien. John es nuestro amiguito de la tercera edad. Después que fuimos a ver Napoleón. Y bueno, él no se enfermó. Pero Ángel había quedado que el miércoles lo iba a ir a acompañar a hacer unas cosas. A ir al Taylor. Para hacerse... Tenían que arreglarle. Cogerle unos pantalones. Entonces, Ángel le dijo que estábamos enfermos. Pero no podía ir. Entonces le dijo que para que lo acompañe hoy día. Y hoy día sí fue Ángel. Porque ya, como les dije, ya estamos mejor. Pero nada más es que no podemos hablar bien. Y estaba revisando a ver si es que Ángel me ha escrito, pero no me ha escrito nada. No, no, no lo voy a escribir. Porque después lo interrumpo. Ok. Ahora sí. Voy a agarrar el lado. Este ladito de aquí. Que es el lado para productos en líquidos o en crema. Y ese es el que voy a usar para aplicar este ladito de aquí. Este ruborcito. Y yo le dijo ayer a Ángel. ¿Va a venir Vanessa? ¿Va a venir a acompañarnos? Y él le dijo, no. Creo que Vanessa no va a poder. No va a poder venir porque... Está cuidando su voz. Quiere que le regrese la voz. Porque quiero grabar mis videítos, chicas. Quiero hacer mis en vivos. Y estoy cuidando mi voz. Por eso estoy bien abrigadita. Uy, en serio que este rubor está bien bonito. Lo voy a dejar así bien intenso. Chicas, está mucho bella. Apenas... Apenas la tengan así. Para venderla individualmente la voy a ordenar. Porque me encanta. Es tan bonita. Y quiero tener una exclusiva para aplicar el rubor. Ahora voy a agarrar un poquito de iluminador. Estoy obsesionada, chicas, con este iluminador de Chanel en el tono 10. Ivory Gold. Qué lindo es el iluminador. Es hermoso. Divino, bello. Este iluminador me gusta aplicarlo con esta brochita de VK Beauty. Esta es la 212. Que realmente es una brocha para los ojos. Pero yo la he dejado para aplicar el iluminador. Me encanta. Entonces, voy a agarrar un poquito de este iluminador. Lo voy a poner justo aquí. Oh, qué bello. Ahora sí, ha llegado la hora de maquillarme las cejitas. Voy a usar mi dúo adorado para las cejas. El lapicito de Peripera. Y el fijador de Rare Beauty. ¿Saben que me comencé a ver este dorama? Sandal... Sandal... ¿Sandalri? ¿Sandalri? ¿Lo que se llama? Bueno. Es buenísimo. Increíble. Los fines de semana son unos días en donde subo nuevos episodios. Estoy enganchada. Listo. Ahí está. Empezamos a aplicar el fijador. Mira, está bien dormidita. Voy a poner un poquito más de aceitito de labios. Miren. Ya me lo acabé. Ya traje uno nuevo. Ok. Listo, chicas. Este maquillaje, sin querer queriendo, tiene como protagonista principal el rubor. Entonces, quiero dejar los ojitos muy, muy naturales. Entonces, voy a usar esta paletita de aquí que he estado usándola como loca desde que la pedí. Es la Sun Depth de 3CE. Creo que es mi nueva paleta favorita de 3CE. Esta de aquí. Me encantan los tonos. Quiero usar este colorcito de aquí en todo mi párpado. Vamos a agarrar la brochita N13. Que es una brochita para difuminar. Voy a poner un poquito de esto de aquí. Este spray de Listering. Ayuda bastante con la garganta. Con esta brocha está fabulosa. Divina. Voy a agarrar también este colorcito de aquí. En el medio. Lo voy a poner justo en la esquina del ojito. Como para adaptar un poquito más de profundidad. Un toquecito. Estas son las dos últimas brochitas. La N12 y la N11. Esta es la N12. La de aquí. Y esta de aquí es la N11. Que es la angular. Entonces lo que yo quiero hacer es utilizar la N12. Para aplicar esta sombrita clarita. Aplicarla justo. El huesito de la ceja. Así. Sombra mate. Voy a agarrar esta brochita. La 207. De VK Beauty. Es ahí. Este colorcito y este colorcito. Lo voy a aplicar justo aquí. Esta es mi brocha favorita. Para aplicar sombra en el puerpado inferior. Saben que me comencé a leer la serie de Herederos del Cielo. Esta serie de aquí. Es la continuación de la serie de libros La Guerra de los Cielos. Que me la había leído hace años. Me la leí como hace cuatro o cinco años atrás. ¿Cuándo salió? No me acuerdo. Estoy perdida. La COVID afectó la forma en que cuento. Dos años. Bueno. En fin. Me la leí hace tiempo. Y me la comencé a leer nuevamente. La serie. Entonces me leí todos los libros. Me leí otra vez también los libros de La Libre de los Caídos. Nuevamente. Por segunda vez. Esta vez me gustó más. Y bueno. Estoy leyendo Los Herederos del Cielo. Que esa ahí no me la había leído. Porque es nueva. Increíble. Me encanta. Entonces ese es el libro que he estado. He estado obsesionada. Se los recomiendo. Si quieren leer un libro de. El fantasía urbana. Buenísimo. Ok. Listo. Ahora voy a agarrar. Esta sombrita. Aquí que tiene un poquito de glitter. Miren. No tiene bastante glitter. Y vamos a ponerla justo aquí. Con la N12. Por ahí quiero dejar. Esta zona de aquí. Mate. Como les dije. Que luego que el protagonista. O sea. Voy a delinear. Chicas. Con este delineador. De Lily by Red. Tengo que pedirme uno nuevo. Porque me ha encantado esta fórmula. Y. De más cara. Voy a usar esta combinación mágica. Estos dos productos. Este de aquí. Va a hacer que mis pestañas se vean más largas. Porque. Aplica unas fibras. Pequeñitas. Entonces. Como que se pegan a las pestañas. Y hacen que tus pestañas sean más voluminosas. Y más largas. Esta de aquí. Me da. Esa me deja las pestañas bien rizaditas. Y esta es mi máscara. La favorita de todos los tiempos. La de Clio. La de Clash. Vení. Sí. Voy a agarrar. Este lapicito de aquí. De Make Up For Ever. Este es el tono. 500. Y. Voy a. Delinear la línea de agua. De las pestañas inferiores. Pero quiero alargar. Un poquito. Este. Delineado. Como para. Que los ojos se vean. Salada apariencia. Que los ojos están más. Más grandes. Bueno. Sí. Ha llegado la hora de aplicar. Estos bebitos. Primero. Aplico. El. Rojito. Ya pedí. Un repuesto. De estos. Chiquitines. Y vi que cambiaron. El empaque. En un futuro videito. En un futuro videito. Les voy a mostrar. Qué tal. O sea. Cómo se ven. Y si es que. Sigue siendo la misma fórmula. Espero que siga siendo la misma fórmula. Porque esta fórmula es maravillosa. El segundo paso. Me gusta dejar que. Se seque un poquito. Unos 30 segundos. Y. Luego aplico. La. La que viene así color celestito. Y como les dije. Este de aquí. Es el que. Aplica esas fibras. Que se pegan en tus pestañitas. Naturales. Entonces. Según la cantidad que apliques. Vas a ver. Que tus pestañas se ven más largas. Más voluminosas. O algo también extraño. Es que. Este año. No tuvimos blanca navidad. No nevó. Y. Los días han estado. Fríos. Pero no. Extremadamente fríos. Por ejemplo. Hoy estamos a 4 grados. Es rarísimo. Imagínense. 4 grados. Un 27 de diciembre. Ah. Pero bueno. Por un lado mejor. Porque eso nos ayuda. Ángel y a mí. A poder salir. Un ratito. Y no. No sentir así como que. ¿Sabes? Bueno. Ahora sí. Voy a aplicar. La máscara. Kill Lash. De Cleo. Creo que la única brochita que no voy a usar el día de hoy es. La angular. La N11. Esta de aquí la voy a hacer para otro día. Tengo algún videito vlog. Ustedes verán. Creo que. Mi idea era hacer un delineado con sombras. Pero. Traje las sombritas de Trissi. Que son muy muy delicaditas. Siempre que me hago delineados con sombras son con las paletas de Pat o de Natasha. Y no. Tienen sombras más fuertes. Más pigmentadas. Y ya para terminar el maquillaje de ojitos. Voy a agarrar. Este lapicito de Sephora. Y vamos a delinear la línea de agua de las pestañas superiores. Ahora sí. Quiero probar este labial de Chanel. Que lo pedí justamente el día que pedí el set de VK Beauty. Ya lo pedí en el Shoppers. Y cuando me llegó también estaba enferma. Entonces no lo pude probar. Estoy emocionada por probar este tonito de aquí. Y yo tengo el tono ¿cómo se llama? Light Rose. Es precioso. Y también tengo el que es Raspberry algo. Hermoso también. Entonces quería este de aquí. Estuvo agotado muchísimo tiempo. Es el número 69 Tender Beige. Déjenme retirarme el aceitito de los labios. Voy a delinear con el delineador de labios de Make Up For Ever. Este es el 602 creo. 606 pero 606. Voy a delinear. Este es el labial líquido. ¡Uh! ¡Wow! Ok, ahora entiendo porque es que está agotado este tono. ¡Wow! Es idéntico. O sea, el tono. Es idéntico al delineador. 606 de Make Up For Ever. Ok. Vamos a probar lo que se seque. No voy a mover los labios. ¿Listo? Ya que está seco, ahora sí vamos a aplicar este lado. Este es fundamental aplicarlo. Lo que se hace que el labial se sienta hidratante y cómodo. Si no aplican esto de aquí, van a sentir como cemento los labios. Pero apenas aplican este dedito, es como que magia pura. 69 Tender Beige de Chanel. ¡Qué lindo tonos! ¡Hermoso! Y para terminar este maquillaje, voy a aplicar mi perfume Angel Share de Killian. ¡Uh! Este perfume es delicioso. Es el perfume perfecto para esta época del año. Es dulcecito. Huele a canela. Se siente como también un olorcito así. Anís. Arrón. ¡Ah! Es bello este aroma. Estaba tomando agua y me apagué todita el agua. Se me pegó por aquí, pero putos, nuevamente no se me dañó el maquillaje. También me cayó por la ropa. Ah, pero bueno. Ok. Creo que no se me nota, ¿verdad? No. ¡Ah! Bueno, en fin. Hablando de ropa, chicas. Les voy a mostrar unas cositas que pedí en Shein. Unos abrigos. Están preciosos. El primero, este cardigan abriguito. Ya les estaba diciendo cuando comencé el videíto el que adoraba esta tela. Me encanta. Es súper suavecita. Rica. Este es un cardigan abrigo. Pero aquí les voy a poner una imagen de cómo luce en la página. Yo lo pedí en talla M. Y ese fue mi error. Tuve que haberlo pedido en talla S. Tuve que haber hecho caso a la reseña. Corre bastante grande. A mí me encanta la ropa grande. Pero este de aquí sí, sí noto que está, está, se ve muy grande. El segundo abriguito que pedí, chicas, es este abriguito también de Dazzy. Lo pedí en talla M. Este de aquí es bien bonito en la página. Por aquí les voy a poner una imagen. Se veía tan lindo. Yo era como que, uh, se ve bello, bello, bello. Lo voy a pedir de una. Porque yo no tenía un abrigo así. O sea, que fuera de rayitas como este. Entonces, eh, lo pedí, me animé. Y está bien grueso. O sea, está bien calientito. Pero no está tan suavecito como esta tela de acá. Este de aquí me gusta más. Este de aquí me lo puse. Y no sé. En ciertas zonitas, como por en esta zonita de aquí, a veces lo sentía como que un poquito, o sea, como que me picaba un poquito. Ustedes saben que yo soy súper piqui con las telas. Puede ser que esto de aquí a otras personas les parezca extremadamente suave. Pero como yo soy súper piqui, siempre ando encontrando la cuarta pata del gato. Les estoy diciendo eso de ahí. O sea, es leve, leve, pero por ahí lo sentí. Es como este de aquí. Este de aquí en cambio es súper suavecito. Este de aquí aún no lo he probado. Pero me encantó el color. Chicas, este color está tan bello. Miren. Oh, está divino. Ya quiero grabar un videíto con este abriguito. Quizás me ponga este abriguito de aquí cuando grabe el videíto de los premios Fabulosity 2023. Puede ser, puede ser. Parece que la tela de este abrigo es la misma tela del cardigan. Parece. Ojalá, ojalá. Porque si es así, va a ser extremadamente suave. No me va a picar. Como les mostré anteriormente. Bueno, chicas. Este abriguito está precioso. Divino. Ahora les voy a mostrar unos abriguitos más cariñositos. Son de la línea Motif. Yo les conté en este videíto que estaba obsesionada con el abriguito blanco de Motif. Me encanta. El coat. Divino. Entonces, terminé pidiendo tres abriguitos. Este es el primer abriguito que pedí en este haul de la línea Motif. Wow. Ok. La tela está increíble. Se siente súper rica esta tela. Ok. Ahora sí, estoy en un aprieto. No sé si usar este rosadito o el verdecito de Lassie. Para el videíto de mis favoritos del 2023. Está lindo este abrigo. Miren. Miren. Los detalles. Entonces, chicas, este abrigo de aquí, se ve que abriga, abriga, abriga. Es bello. Este color está precioso. Ya mismo voy a llamar a mi sobrinita para mostrarle este abriguito. Porque Emma es una fanática del rosado como yo. Ok. Divino este abrigo. Cuellito de tortuga. Antes de mostrarles el otro abriguito de Lassie. Bueno, quiero abrir con ustedes y ver esta batita de Lovelet. ¿Qué pedí? Miren. Pero aquí les voy a poner una imagen de cómo luce en la página. Chicas, yo adoro las batitas de Lovelet. Casi todas las que tengo son de... O sea, son platinadas como de cera. Esta de aquí, en cambio, es de algodón. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si me gusta. Miren, ahí están. Miren estos detalles. El color me pareció tan bonito. Todo así como que... Entonces, ya me lo van a ver en el próximo videíto o vlog. Y ahí les voy a decir qué tal está. Este es el segundo abriguito de motif que pedí. Miren. También es rosadito. Pero este de aquí, en cambio, no tiene el cuello de tortuga. Es un cuello redondo. Lo pedí en talla M. Esta talla de aquí sí está perfecta para mí. Y... ¿Saben qué? Este de aquí sí tuve que haberlo pedido en otro color. Es que yo era como que... No sabía cuál de los dos rosaditos pedir. Porque los dos me parecían bien bonitos. Y se les veían bien bonitos a la modelo. Pero tuve que haber pedido uno negro. Mejor como para tener un abrigo básico. Porque tengo el blanquito. Tengo uno... Uno que se parece a este color de aquí. También de motif. Pero no tengo uno negro. Entonces... Sí, tuve que haber pedido el negro. Un acercamiento para que puedan ver los detalles. Chicas, está súper suavecita esta tela. Súper, súper suavecita. ¿Ven? ¿Ven? Y la última prenda de este haul. Es otro abriguito más de motif. Y por aquí les voy a poner una imagen de cómo luce en la página. Este es un abrigo. Cuando vi este abrigo en la página. Fue como que... Ok. Voy a pedirlo. Está bien bonito ese color. Miren. ¡Ulala! Está bello. Este de aquí tiene una tela completamente distinta a los abriguitos rosados que ya les mostré de motif. Esta es una tela más como de peluchito. Tiene cachemir. Tiene cachemir. Entonces, esta de aquí siento que es perfecta para los días en donde haya muchísimo frío. Ahí me voy a poner este abrigo de aquí. Pero este abrigo de aquí. Pero este abrigo de aquí, para cargarlo aquí en la casa, me cocino. Bueno, lo pedí en talla M. Y bueno, el color está súper lindo. Y bueno, el color está súper lindo, bien bonito. Es un moradito invernal precioso, único. Tengo que elegir una cosita de todo este haul. Me voy a quedar con este cardigan de Dazzy. Está tan bonito. Es que me gusta porque es calientito y lo puedo usar aquí en la casa. O sea, no solamente lo puedo usar cuando salga. Sino que lo puedo usar aquí dentro de la casa. Entonces, siento que le voy a dar más palo. ¿Saben? Está hecho. Lo amo. Y regresando a las brochitas de VK Beauty. Chicas, qué lindas brochas. Obsesionada con esta brochita. Aquí, como les dije, voy a dejar esta brochita, la N17, la voy a dejar para aplicar el rubor. Crema y luego polvo. Mis favoritas favoritas serían estas tres. La N17, la N16 y la N13 para los ojitos. Lindísimas estas brochas. No me arrepiento. No me arrepiento de haber pedido este set. También estoy encantada con este labial de Chanel. Es bien bonito este color. Siento que lo voy a usar muchísimo. Porque ya esta fórmula la había probado, como les dije. Pero tenía un tonito que era como más rosita. Y siempre que hice este tono, que es más un beige. Está lindo. Es bello. Y como sé que esta fórmula me encanta, estoy fascinada. Y bueno, chicas. El resto de las cosas de maquillaje, ustedes saben que las amo. Ya me lo han visto usar una y otra y otra vez. Creo que la única cosa nueva en cuanto a maquillaje que me vino a usar en este videíto fue el primer de Clio. Pero este primer hace que mi piel se vea súper hidratada y trabaja muy bien con mis bases favoritas. Con esta base de aquí de Chanel, con la de Nars. Trabaja divino con la de Giorgio Armani también. Y bueno, chicas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este videíto. Tenía muchísimas ganas, en serio, de sentarme a conversar con ustedes. Estaba parlo en China. Y como lo pueden ver, estaba alargando este video cada vez más y más. En fin, espero que este videíto les haya gustado, se hayan entretenido. Nos vemos en el siguiente. Pasen bonito. Y por favor, desayenme suerte para mejorar, para ya estar bien y para poder hacer mis en vivos. Pasen bonito, fabulositas. Chau.